¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva radio de la plataforma ¿Quién sapiens? ¿Quién sapiens? Que se va a estar jugando por transmitir desde la verdad, con honestidad. Y ustedes ya pueden ver a quien tenemos, a la gran actriz, destacadísima actriz chilena Vanessa Miller, además activista por muchas causas, por muchos motivos que tienen que ver con nuestra sociedad, con lo que estamos viviendo, ella es una persona muy luchadora y muy creadora de teatro, directora, escritora, productora. ¿Qué más, Vane? Tú, por favor, y gracias por estar acá, si quieres extenderte en el currículum, que es para varios días tu currículum, porque por Dios que has hecho... No, no, estoy súper agradecida de estar contigo, también te considero un tremendo aporte en todo sentido, encuentro que eres la media mujer y me encanta el camino que te vas abriendo y que no pares de trabajar, ¿viste? Como me siento muy en sintonía con el afán de hacer sociedad, ¿viste? Con el afán de hacer mundo, así, aunque suene medio mafandesco, queremos mejorar, hacer un mundo mejor, básicamente. Y acá lo tenemos. Ah, mira, Ivana está acompañada, a propósito de lo que vamos a hablar, claro, está acompañada de... Estamos re entre casas, re entre casas. Pijama. Familia, pijama, muy relajado, el cuadro que habla de la naturaleza. Bueno, yo siempre, además, por supuesto, te admiro mucho porque tú eres una persona que no solo se la juega por las personas en Chile, sino que por también los temas naturaleza, clima. Bueno, y abordando desde ahí, yo quiero hacer algunas preguntas un poquito. Son las básicas y que generalmente las pregunta siempre la prensa, quizá ya alguien se las ha preguntado en alguna entrevista. Y creo que tu vida es absolutamente convergente con por quién y por qué tú vas a votar. Quería saber de tu boca por qué votas, por quién votas. Supongo que votas por democracia, supongo que votas por apertura mental, por integración, por cuidado y por consideración y respeto a la naturaleza. Supongo que votas por Boric. Sí, obvio, voto por Boric. Obvio, voto por Boric. Y me sorprende, no para de sorprenderme alguna gente que vote por cast. Me sorprende, no puedo dejar de sorprenderme. Sé que no debiera porque, de hecho, me salí del chat de mi curso del St. George porque era así como lleno de discursos de la índole. O sea, debieron haber matado más, debió haber habido más mano dura. Y la verdad es que a mí ya a esta altura no me da, no me da ni siquiera como para convivir. O sea, no es que no conviva, pero creo que alguien tiene que poner como una cierta sobriedad. Porque también se trata de cierta sobriedad emocional, ¿cachai? Y todo esto. O sea, no es chiste, no es moco de pavo, como se dice en buen chileno, la violación de los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad. Que es como me gusta escuchar que se los llame, porque son delitos y es del estrato más bajo de nuestra humanidad. Entonces, como, pero bueno, al margen de demonizar, porque finalmente el, digamos, el debate y la posibilidad del otro candidato es dentro del, está circunscrito en la democracia, nos guste o no, ¿entendido? O sea, tampoco podemos ser ingenuos con esto. Bueno, bueno, obviamente voto a Boric por muchas razones. Digamos que yo no votaba, además, porque a mí como que nunca me convenció nada, yo nunca quise votar, hasta la bachelé. Hasta que dije, vamos a tener una presidenta mujer. Y ni siquiera tanto por una cosa ideológica como por el hecho, por lo político que resultaba tener por primera vez una mujer liderando al país. Eso me parecía en sí un hecho político de mucha relevancia, que iba a cambiar como la estructura mental y social de manera mucho más sutil que un partido, que un discurso político. Y Boric me parece representante de un remesón que tiene que ver con, yo no sé si a ti te pasó, pero cuando yo tenía 30 años yo me encontraba súper bacán y encontraba que el mundo no nos daba lugar. ¿Entendís? Que no nos daba lugar porque éramos demasiado jóvenes, ¿cachai? A mí me pasaba los 30 años que tenía N cosas que hacer. De hecho, he descubierto cantidad de material de cosas que escribí y era como que no había espacio. ¿Cómo vas a escribir tanto si tienes 30 años? ¿Cómo vas a pensar? ¿Cómo te vamos a dar autoridad? O sea, había algo como en la autoridad que estaba como restringido y en ese sentido siento que él es representante de un replanteo que curiosamente en el amor nos cuesta menos. Esto es un discurso un poco colateral, pero en el amor uno dice la edad no importa, no hay edad, ¿viste? Pero sinceramente creo que hay algo en la energía de los jóvenes y en esa generación de jóvenes que le ganó la mano como al conservadurismo en términos de tan joven no puede ser, ¿cachai? No puede ser que tengan postura tan clara, no puede ser que sean aportativos y al revés. O sea, me parece que él termina siendo el líder de una fuerza enorme que ya está cansada de un país gobernado por una metodología y un protocolo ñoño, que está súper ñoño. Hace rato que estaba ñoño y que además en el planeta está ñoño, o sea, no hay planeta para seguir con estos criterios. Pero bueno, por eso principalmente, o sea, me encanta que sean estos jóvenes con esa energía y con esos discursos tan bien articulados como me parece súper bien lo que puede salir de acá con todos los cuidados que hay que tener. O sea, también soy súper consciente que no es un proceso fácil, que no es un proceso menor, que se necesita de muchas voluntades, se necesita de mucho respeto y que vamos a tener que estar como muy delicadamente conectados con lo relevante que es cambiar las cosas así, con mucho respeto, con mucho cuidado, sin apuros, sin beligerancia, trabajando este brote que tuvimos, que fue un brote con muchas secuelas, con muchos heridos, o sea, una revuelta, la palabra revuelta es algo muy fuerte, es como muy doloroso y es como muy doloroso, es como muy doloroso, es como muy doloroso, es como muy doloroso, es como que bueno, la humanidad tiene que llegar a otras instancias, ya no necesitamos, yo creo, tanta violencia para consolidar modelos que incluyan conceptos que ya todos sabemos que necesitamos para sobrevivir, ya ni siquiera es, ya ni siquiera es si te gusta, eres moral o menos moral, diga. Exactamente, tipo, a mí yo adhiero absolutamente a lo que dices tú porque él, a mí personalmente y por lo que veo, por lo que le pasa a muchas personas que sienten y que piensan que nos conecta esto, esto nos conecta con algo diferente que necesitábamos y quizás incluso no conocíamos porque esa forma que mencionas tú de tratar a los más jóvenes o de tratarnos cuando somos más jóvenes o de tratarnos cuando somos mujeres, no existía antes, entonces estamos más de claro, digamos, de alguna forma, como que abrazando a esta persona, abrazamos toda una nueva forma de mundo. Es lo mismo que quizás tú me estás expresando y así como esto nos conecta y el mismo Gabriel Boric nos conecta con esto nuevo o que siempre existió pero que nunca experimentamos en Chile por lo menos, bueno, que nos abre mucho, las posibilidades, las ideas, los sueños, así como él nos conecta con todo eso, bueno, yo sé que tú por muchas razones no votas por el otro candidato, muchas personas no lo quieren ni mencionar, no quieren votar por esa persona, muchas personas, así como tú y como yo, porque él nos conecta justamente con todo el otro oscuro que sí conocemos, que no funcionó, que lleva demasiados años instalados y que tiene que ver con, bueno, fascismo, la dictadura que vimos que fueron horrores, que yo puedo por mi edad, digamos, o sea, constatar que fueron horrores. Muchas personas dicen, ah, pero es que los jóvenes no tienen ni idea, yo creo que los jóvenes tienen mucha más idea que nosotros creemos porque son justamente nuestros hijos, nietos, sobrinos, o sea, está claro y totalmente constatado que fue horrendo. Entonces, me gustaría también escuchar, y yo sé que quizás lo han preguntado muchas veces, pero ¿por qué no votas por el otro candidato? ¿Por qué? ¿Por eso y por más cosas? Quizás siempre es bueno volver a escuchar esto porque, Vane, yo te digo, nos hacen escuchar tantas mentiras todo el día y repetir gente, entonces ya estamos como, te prometo que siempre es bueno escuchar la verdad, ¿no? O sea, yo, es súper delicado todo porque, verdad, viste, o sea, lo que para nosotras es verdad y después hay hechos históricos que son inapelables, o sea, las atrocidades de la dictadura no, digamos, no es una idea, no es una tesis, es una realidad que remesió a nuestra sociedad instalando patrones internos muy complejos, o sea, todos los que nos criamos en dictadura tenemos un montón de trancas y un montón de dolores y un montón de problemas heredados interiores, así, de enfrentamiento interior, cinismo, la supervivencia a costa de la autonegación, viste, como que el mundo ha avanzado mucho en esos, en todos esos términos, como ya el gay no tiene que negarse a sí mismo para hacer, ¿entendí? Y así muchas cosas, pero yo no, digamos, a mí no me gusta del otro, del otro candidato, básicamente, ese sesgo como moral, o sea, tengo mi problema, mi distancia con él es una distancia moral, yo moralmente no podría como convivir felizmente con la moral de ese candidato, me resulta súper lejana, me resulta súper restrictiva, falsamente bondadosa, o sea, de una bondad extraña, me hace contar como, me parece que construye un universo del bien y el mal, muy antiguo, muy anquilosado, que es poco inclusivo, que es poco, pero bueno, tampoco lo, digamos, también no lo voto porque me parece que es un poco el candidato del miedo, ¿cachai? Esa cosa, ese chilesuela, viste, todo ese discurso como ridículo, porque Chile, o sea, digamos, el terror del comunismo y el terror de, o sea, sinceramente yo hace rato que creo que la izquierda chilena es una izquierda bien liberal, bien de modelos económicos bastante controlados, o sea, no, de hecho, en gobiernos socialistas se hicieron, como se dice, explotaciones de los recursos naturales bastante como discutibles también, entonces creo que en ese sentido la izquierda chilena es una izquierda que parte por ajustar la chequera para que la gente no pase hambre, siempre fue como una cosa muy prioritaria y que recién ahora, después de tantos años de haber consolidado una sociedad menos desigual, se empiezan a hablar de otras cosas, se empieza a poder dar espacio a, no sé, a que la brecha social sea menos aguda, a que el clasismo se radique un poco, a que haya más movilidad social de verdad, que no seamos tan prejuiciosos, viste, como yo me crié en Argentina y en Argentina afortunadamente eso era, la movilidad social era más real, o sea, finalmente lo que hacía a la clase social tenía más que ver con la cultura que con el billete o el barrio, entendí, uno se anidaba más a los demás en términos culturales, finalmente esa es para mí el gran tesoro, o sea, no lo ligo desde oro como me acabáis de contar, que qué blog, no tenía ni idea, me quedé pas más, me dejaste pas más, bueno, yo no escucho mucho noticias, fíjate que hace rato que me salí, completamente, pero llega un punto que me doy vergüenza, me doy vergüenza, veo los debates diferidos, no veo casi nada en vivo, todo lo elijo, lo elijo con pinza, me cansé, fíjate, me cansé del programa de la tarde, me cansé del estado de ánimo que me generaban, vivía en una situación como de angustia, me daban mucha ansiedad, estaba ansiosa, angustiada, infeliz y con los peores presagios en mi cabeza, gracias a la televisión abierta, entonces dije, no, basta, voy a tener que tener más control de mi consumo de información porque si no me hace mucho mal, me siento mal, no soy feliz, me empiezo a pasar la mano. Claro, claro, lo mismo que con la alimentación, en el fondo si te da ya al, no sé, hamburguesitas, todo el día son ricas, son ricas cada uno, 40 hamburguesas al día y como que es lo mismo, así de fructo leve, de banal y de vacío y de poco nutritivo, también para la cabeza. Sí, hay algo como en el perder el control del uno mismo, ¿no? Como está todo articulado, la pobreza es una forma de control de la gente, una de las más crueles además. Se romantiza, se romantiza de una manera absurda. Sí, es verdad, es verdad, pero sin embargo mantener a la gente en la línea de pobreza no es más que controlarla más porque la gente llega agotada a su casa, no tiene tiempo más que de sobrevivir y no puede cuestionarnos más, no puede... Entonces una forma de control y además es de una forma de control bien torpe porque digamos yo soy una persona que apuesta al orden consciente, creo que el orden consciente es una mejora para la humanidad, no es un problema para la humanidad, pero bueno, justamente lo que me parece que está inmerso en la otra opción presidencial tiene que ver con eso, ¿viste? Como con una cosa de ajustar la moral, o sea, de control moral, como si eso fuera la manera de garantizar un bien, un bien versus un mal o un bienestar que al final no es más que una, digo yo, me parece como una alienación que le quita a la sociedad muchas cosas que se han ganado con mucho esfuerzo, la igualdad de género, la inclusión del matrimonio gay, de alguna manera también como el miedo a la divergencia, que algo que en Chile fue tan castigado en la dictadura, ¿viste? No se puede... ¡Cállese, no hable fuerte, no diga eso, no! ¿Viste, te voy a matar por pensar eso? Es como una locura nomás, por pensar otra cosa, es como... Bueno, todo eso ganado no se puede perder de la noche a la mañana por el miedo, ¿no? Es como la cultura del miedo, como que nos vamos a convertir en un país, no sé, como caótico, fuera de control, ese discurso de que se va a gerenciar la pobreza, ¿viste? Todas esas cosas yo encuentro que son fantasmagorías que ya no da, que ya pasó la vieja, ya son de otra época, son como de otro siglo. Es interesante, Kiki, ya que... ¡Ah! ¡Qué exacto ese término de que es como añejo lo que ellos proponen! Porque, claro, además del cinismo, porque tienen no solo esta moral que dices tú que es dudosa, la tratan de imponer, pero para ello, o sea, funcionan con doble, triple y cuádruple moral, yo creo que son perfectos, no los vemos manejando, rajando, borrachos con sus superautos, matando gente y luego pagando buenos y caros por abogados y mojando fuentes, o sea, ya sabemos cómo es la historia, entonces hay tantas conductas que ellos tratan de imponernos desde lo moral como decís tú, y que absolutamente, por favor, o sea, más encima... Es respetable, o sea, yo lo encuentro súper respetable para cada cual, pero no imponerlo a nivel país, o sea, yo encuentro que si tú de verdad crees que el aborto no debiera ocurrir porque crees que es un asesinato, digamos, bueno, a mí no me parece muy moderno el pensamiento ni lo comparto, pero obviamente me parece muy bien que no te hagas un aborto, pero de ahí a que tú le quieras imponer a una mujer violada que tenga que dar a luz, o sea, o a una mujer con un embarazo no nato que va a ser un... que tiene que llevar, o sea, es como hay una imposición hacia el cuerpo de los demás, hacia la moral de los demás, hay una intolerancia con... hay un creer que la verdad, la verdad es la mía, y yo en ese sentido soy bien desconfiada, viste, como los absolutismos, todos me huelen, las tiranías todas me huelen a pasado, o sea, creo que seguir construyendo tiranías morales disfrazadas de grandes bondades me parece tan del año, como de la antigua humanidad, de la que se farrió la Tierra, de la que se farrió la Tierra y que ya no hay tiempo para eso, o sea, ahora hay tiempo de administrar, de concentrarnos, de generar lazos globales para que la lógica sea planetaria, porque no nos queda otra, y es loco este brote de ultraderecha en tantos lados, igual hay que observarlo con... con cierto... también, o sea, yo trato como de ser más observadora, por supuesto, no lo avalo para nada y quiero que pierdan, pero no es menor a que pase, es como... ¿qué pasa? ¿no? ¿qué nos pasa? ¿qué lugar? ¿qué refugio? ¿qué están refugiando? ¿no? que es loco, es súper loco, es como bien pasmante, desmoralizante, pero por otro lado, increíble la contraparte, que es un cabro de treinta y tantos años, producto de un movimiento que se fue articulando desde los jóvenes estudiantes, que generó un nuevo espacio político dentro del país, o sea, impresionante, somos bien extremos los chiles, somos como... me acuerdo un amigo que decía que había hecho la carta astral de Chile y que le dio bipolaridad, me dijo, Chile es un país bipolar, y le dije, mira, qué interesante, no digo que sea, pero... claro, ¿no? muchas veces lo tomamos en broma por el tema del clima, porque tenemos tanto calor y tanto frío y... sí, sí, amplitud térmica. claro, me dijo... sí. guau, cómo cansa, ¿eh? no, por algo también, ¿no? como... y siento que somos muy punta de flecha, yo siempre lo dije, y eso lo dijo para ahí, para la Bicini, es el que hizo las predicciones del mundo, guau, dijo que Chile es la punta de la flecha, guau, que Argentina era la expansión, pero que nosotros éramos la punta de la flecha, o sea, nosotros marcábamos como la pauta, y yo siempre he sentido que Chile tiene eso, o sea, Gabriela Mistral, Neruda, siento que incluso socialmente hemos sido un ejemplo de muchas cosas, ¿cachai? eso. sí, claro, somos como iniciadores de muchas cosas, bueno. sí, sí, culturalmente también. claro, culturalmente, económicamente. no, y gente genial, maturana, Echeverría, o sea, la ontología, el lenguaje sale de chilenos, Jodorowsky, que yo lo amo, si lo amo con toda mi alma, lo encuentro increíble. Aranjo. Aranjo. Aranjo, o sea, es muy interesante, Varela, el papá de la Leonor Varela, o sea, algo pasa en este país, yo siento que hay una, somos exportadores de materia gris, que es lo que menos se nos nota, porque al final siempre se habla de otras cosas, pero somos, digamos, algo pasa acá adentro, que yo siento que la discusión y que la búsqueda es realmente de cambio, o sea, somos un país que necesita, necesita encontrar un cómo que avance, que de verdad sea como, viste, no somos conformistas, somos, o sea, sacamos una dictadura muy cruel, que era muy difícil de sacar, porque estaban súper apernados, ¿cachai? Y súper apoyados por todos lados, o sea, siento que Chile tiene eso, que los chilenos tenemos eso, y es muy bonito, entonces me parece que Boric es un representante de esos albores de Chile, viste, como de esa estirpe chilena, de la búsqueda, de la cosa propositiva de primera línea, ¿no? Como que me llena de orgullo, así como fuimos los penúltimos en tener la ley de divorcio, que a mí me da vergüenza entrar al país, que no tuviéramos ley de divorcio, te juro que cada vez que entrara el estado civil divorciar, no, ¿cómo no? Si soy divorciada, no, pero tiene que, pero usted, a ver, ¿dónde? Y te hacían preguntas técnicas, pero usted, ¿dónde se casó? Ya, ¿y dónde se? No, entonces Chile se altera, pero no podía ser divorciada, ¡qué vergüenza! Bueno, es como, yo alguna vez, muy joven, tuve que viajar por fuera, porque la ley de Model Management me llevó a Francia, a modelar, pero yo resulta que era hija natural, y eso en ninguna parte del mundo existía. ¡Qué loco! O sea, yo cuando decía, pero a ver, ¿cómo tus papás? No, no sé, casaron entre hermanos, entre primos, yo era Andrea María Chávez Chávez, porque en mi país, no se permite, tener el abrigo del padre en tal y tal condición, o sea, pero, ¿cómo? ¿tú no, cómo? ¿Cómo? ¿no existes? O sea, no entendían, me preguntaban en Francia, me acuerdo, en Londres, me preguntaban eso, ¿cachai el nivel de prehistoricidad en el que vivíamos? Blanche, igual, ese tipo de cosas, es blanche. ¿Cómo les explico que en mi país estamos súper atrasados respecto del mundo? Justo lo que está hablando. Pero no era el país, y eso es lo loco, yo siento que los estamentos en Chile, exactamente. Los estamentos fueron muy injustos con la gente, fueron muy injustos con nosotros, cuando nosotros éramos jóvenes, era súper injusto, era súper injusto no poder explorar sexualmente, era súper injusto no poder declarar ante la ley lo que eres o lo que no eres, era, entonces los estamentos tenían ese sesgo pinochetista espantoso, que fue horrible, yo lo encuentro súper traumatizante, yo apenas pude me fui, y no es fácil irse, y no es agradable tener que irte de tu país, pero bueno, digamos, los estamentos han sido, y ahora siento que es al revés, que estamos dando, o sea, es como si hubiese, el péndulo se fue para el otro lado, somos como, somos mirados en el mundo por los, por los vanguardistas en relación a lo que está pasando, entonces, qué bueno que se equilibre un poco la cosa, cómo la vamos a desequilibrar de nuevo, y para el mismo lado ahora, pero bueno. ¿Qué pensáis tú? ¿Por qué es tan fuerte en Chile? ¿Por qué siempre lo fue? ¿Por qué pasa algo ahora? ¿Por qué? ¿Cómo será? Yo, primero, primero me voy a cerrar esa como idea, de cómo serán los vanguardistas que somos, que estamos cambiando la constitución, sé que en Estados Unidos, a mí la gente me pregunta, ¿cómo? ¿Cómo lo, cómo? O sea, ¿cómo? Yo les hablo, por supuesto, y ellos saben del estallido, la gente está consciente, y ve y lee, y se informa ya, además de muchas formas, porque hay muchas opciones, ¿no? Respecto de medios, no es tan cerrado como acá, que te muestran una cosa, nomás en tele, en radio, te hablan siempre lo mismo, que quieren que uno sepa, por lo menos en Estados Unidos pueden tener las caras que tengan, pero hay más opciones peligrosas, pero hay más medios, hay más mercados. Y es más difícil controlar también. También, afortunadamente. Y, claro, ¿cómo, cómo esto de que cambiarán una constitución? O sea, ¡guau! Imagínate los vanguardistas que podemos ser, yo creo, fíjate, y te lo voy a preguntar ahora que, por la misma pregunta que te iba a hacer yo, o el comentario que quería que tú hicieras, ¿por qué? ¿Qué le diríamos nosotros? Que yo creo que de ahí parte todo. Somos gente, ahora, en estas, en las generaciones quizá nuestras y anteriores, mayores, gente con mucho miedo. Yo no me atribuyo a esa miedo, pero me refiero a que, ahí parte el, el, el meollo de este asunto de volver a querer, como, como a retroceder, porque en el fondo retroceder muchos años. Como tú bien mencionas, hemos avanzado en muchas cosas, afortunadamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué, qué le dirías a toda esa gente que vota por miedo? Porque en el fondo están siendo amenazados, y dirían, por miedo, amenazados. O sea, yo creo que, lo dije en, en un videíto así de Apoyaborich, es como votar desde el miedo, es votar al miedo. O sea, finalmente estás votando, al miedo. O sea, no podí instalarte ahí para votar, porque vais a votar el miedo. O sea, dime de qué, a qué le temes, y eso te va a ocurrir, viste. Es como, pero, pero también yo creo que, este, las heridas del país, uno, uno sana los, los traumas, no evadiéndolos, sino, volviendo a ellos, y dándoles otro final. Entonces, yo creo que acá hay un, un trauma, que fue el, el, el aborto que se le hizo al proyecto de Allende, que es un trauma, espantoso, social, porque además, mataron, asesinaron, genios de nuestro país. O sea, Víctor Jara lo asesinaron de la manera más miserable y cruel, a un tipo genial. Entonces, de un nivel de, de, de cosas sanguinaria, y, y, brutal, o sea, como, bruta, bruta. Entonces, yo creo que, nada, tenemos esas heridas que, que son, muy profundas, muy poderosas, y, 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 y confiar en que los procesos de sanación no se hacen, eh, anquilosando el pánico, o sea, todo lo contrario, se hacen atravesando, en el momento adecuado, y, y, y protegidamente, eh, la escena del, del trauma, y dándole una resolución saludable. Y esa es una oportunidad histórica que tenemos ahora, y que no habíamos tenido. Porque, he pensado, yo pienso mucho en Allende, ¿por qué le pasó? ¿Cachai? ¿Por qué se alejó tanto? Porque yo siento que también, un poco como que se aisló en su cuento, ¿cachai? También, perdió, perdió, perdió lobby, perdió tierra, perdió, o sea, y, y se lo morfaron los brutos, ¿viste? O sea, se lo morfaron, se lo morfó, la brutalidad. Entonces, siento que ahora, el modelo es menos inocente, menos infantil, y menos ingenuo, siendo tipos jóvenes los que lo promulgan. Y el país también está, en otro momento del mundo, o sea, siento yo que no, que la cosa no se va a disparar, así como, como el miedo que se tiene. Pero bueno, hay que ver qué pasa. No, 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 no es fácil, a ninguna de las opciones, a nadie, nadie se la va a llevar pelar. No, pues claro, lo mismo que mencionabas tú, acerca de la, de la, de esta como característica, de ser un país bipolar, es lo mismo que le pasa a la mente cuando va a terapia, y no quiere salir de su zona de confort, aunque le haga mal, es lo que estuvo y lo que conoce, aunque lo haga bolsa, no importa, prefiero eso, que es lo que conozco, va a destruirme, van a, qué sé yo, a torturar, van a matar a mis hijos, yo lo que conozco, entonces me quedo ahí, claro, dar el paso, decís tú, es salir del miedo, es toda la verdad. Sí, y también los modelos económicos, viste, la gente tiene, no sé, pánico de que les propien las propiedades, viste, como que le, que, o sea, es que son todos escenarios, eh, de así, de alegorías ridículas, que, que, que de alguna manera, claro, hay que ir, hay que ir dando garantías, ¿cachai? Hay que ir dando garantías, y yo siento que, si hay algo que ha hecho la izquierda chilena, es dar garantías, de que él ha hecho el proceso, casi, casi demasiado, o sea, por momentos, demasiado, demasiado obsecuente, con, eh, no molestar, viste, a, al, al oponente, y con, y con no caer, en el pánico, de, no, de un comunismo, que expropiará todo, y perderemos la libertad, está de chilesuela, nuevamente, a pesar, ha sido obsecuente, a pesar de todo, el maltrato y abuso, que hemos vivido, y eso, implica, una muy buena señal, de no venganza, que lo hemos escuchado, varias veces por ahí, de gente izquierda, que le llamamos de izquierda, que en realidad, si, si, si realmente, viviéramos lo que es, tener gente de izquierda, ay, 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 pero no, no, como, como, como bien dicen, no, son esos cucos, que tratan de meter, para que la cosa no avance, cucos, el cuco, de expropiación, el comunismo, cucos, que no pueden, nada, funcionar, respecto de, de todos los acuerdos internacionales, que hay que respetar, un montón de cosas, que ya no, que ya no son, y las platas, como se, como se, como se, como se construyeron, los poderíos económicos, en Chile, en torno a, a familias, o a, o a desarrollos, más conservadores, que, eso lo amarró, bastante bien, el gobierno, bueno, el gobierno, la dictadura de Pinocho, lo hizo súper bien, o sea, hay que, hay que reconocer, que los cambios, los cambios, estructurales, la ingeniería, esta mental, que dejo armada, está muy blindada, es muy militar, es muy militar, en muchos sentidos, demasiados, y después, miles de temas, que ni siquiera tocamos, y que para mí, son súper relevantes, y me da exactamente lo mismo, y que están, son políticos, pero no son, de ningún partido, como, el horror del cename, la estupidez del PAPCU, viste, como, cuestiones que son así, como ya corte el lapo, o sea, como puede ser, que seamos un país, que se han muerto, mil, seiscientos niños, en los últimos, y, o sea, es una matanza, siniestra, y no pasa nada, ¿caché? no pasa nada, nada, no hay un culpable, no hay, o sea, es de locos, y en general, bueno, mínima cantidad de autoridades, han puesto, ahí, la atención, sí, es muy, pero bueno, vienen, vienen, hay que hacer hartas cosas, hay que, claro, muchas cosas, o sea, estamos en construcción, estamos en obra, construyendo Chile, trabajando para usted, trabajando para usted, señora, y confiado, yo también estoy esperanzada, y encuentro que lo que, que lo que está pasando, es bastante lindo, también, o sea, es bien increíble, ¿no? es bien increíble, que un cabro, creo que va a ser el presidente más joven de la historia, ¿no? si fuera, si es, no sé, por ahí escuchaba que el segundo, va a ser el más joven de la historia, ah, sí, va a ser, tengo un libro, es impresionante, impresionante, ¿viste? y ver a un, ver a un cabro, o sea, a un joven, que no, que se puede, puede casarse, estando en el poder, ¿viste? como que son cosas, son cosas simples, pero no son, son súper políticas, ¿cachai? hay un tipo que está enamorado, y está haciendo campaña, es como, ¿no? como todos los, debe ser, de, de que no, que hay que tener una, cuánto político, que no se habla con la señora, pero que sonrieron, durante toda la campaña, ¿viste? como, viejas mentiras, que ya, ¿no? como la fluidez de la vida, como hay cierto, despojarse de la, de la falsedad, y, y abrazarnos como somos, en todo sentido, eh, que también es muy político, a mí me, me interesa mucho esa parte también. Sí, absolutamente, pucha, qué bonita conversa, Mane, y disculpa, muchas gracias, corto de la invitación, pero eso, así de repente, en estos medios, cuando, sobre todo, cuando no hay mucha, cuando no hay lucas, pero ahí estamos echándonos adelante, y gracias por tu energía, por tu tiempo, pucha, yo sé que estás en mi cosa, Coco, se está recuperando, tu, tu hijo, peludito, y mi perrito, bueno, yo soy, yo creo que yo soy su humanita, pero, mi compañero, mi compañero, esta almita que me llevó así, me llevó un alma, así como que, nunca me había conectado con un, con un perro bebé, como yo siempre había tenido perros viejos, los adoptó, o sea, muy, muy sobreviviente, y este es como un bebé, entonces como, impresionante, y bueno, mira, imagínate como no vamos a tener un, ah, nuevos bríos, para nuestro país, si, si estamos claros, frente a una persona que, eh, va a potenciar el cuidado de la naturaleza, con respeto, va a tratar de, eh, escuchar propuestas, equilibrar todo este, todo este desastre natural que tenemos, eh, también es una persona que, por supuesto, eh, siempre vota, a, a favor de las leyes, eh, pro animalistas, como por ejemplo la ley Cholito, que el otro lado no la, no la, la rechazaron, creo, no, es súper claro el camino que yo creo que, que Chile, tarde o temprano, tiene que tomar, así que, porque lo está tomando hace rato, ya estamos ahí, ya estamos ahí, ya es un camino, o sea, ya está la presidencia, imagínate, ya eso es un gran logro, tenemos el proyecto articulado como, como posibilidad presidencial, es muy bacán, y no es caudillista, cachai, es un movimiento, o sea, eso es lo bonito, que él, finalmente, piensa que, tú esperabas, y que fuera Boricel, que fuera como el presidente posible, no, yo no, o sea, partieron con la Beatriz, que fue súper valiente, porque se sabía que no iba a ganar, viste, como, todos, o sea, todos pusieron su grano ahí, es como, y podría también haber sido, no sé, Jackson, no sé, otro, o sea, está bueno que, que son un movimiento que se fueron apoyando unos a otros, y le tocó hoy estar ahí a Boric, y bien, bien, pero, pero lo que vale ahí es todo lo que, todo lo que está detrás, es esa fuerza enorme de, de, de un, en el fondo, de un, de un, de una refundación social, para el país. Guau, qué bonita frase, refundación social, oye, paténtala. No, la escribí hace un montón, refundar los cimientos, la escribí en un poema hace mucho tiempo, y empecé, y después la empecé a escuchar en la política, y dije, sí, pues eso es, está bueno. Gracias, Vane, gracias, gracias por, por tu, gracias a ti corazón, y por todo lo que haces. Guau, por favor, o sea, te he admirado toda la vida, seguir admirándote, por supuesto, más ahora, ya, o sea, guau, qué mujeraza, qué tremendo aporte para Chile, qué bueno que volviste, bueno, pero, cuando uno se va, siempre vuelve, si uno a Chile lo tiene, ah, ¿esto? ¿Cómo lo tenemos, no? Encontraban el corazón, en el alma, ah, no podemos, si yo no, no puede ser, no tiene que ser, no sé, estamos enamoradas, estamos enamoradas de este país, no, no, ya, 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 mi tierra. Oye, un tema musical ahora, ya, que va a ser un regalo para ti, yo sé que te va a gustar, te agradezco de haber estado acá, bueno, espero que se repita, pues si esto, oye, sí, nos seguimos, gracias, de verdad, a ti, eso te quiero apitar, ella, yo también, mucho, ella, ella también, todo recíproco, qué rico, gracias, de verdad, viniendo, y gracias a todas, a todos y a todos los que están acá, sigan escuchando y viendo, bueno, esta nueva radio de Piensa Prensa, que se las está jugando, para que, de verdad, sigamos con esa, con esa confianza, ¿no?, para adelante, desde, desde esta información, verás, verdadera, honesta, desde la verdad, un beso, abrazo, chao, aquí y en todas partes, Piensa Prensa Radio, noticias cada una hora.